Pero lo que está por verse es la disputa política, la guerra cantada que habrán de emprender los republicanos. Alfredo Stasar Caravantes es maestro en Derecho por la Universidad de Georgetown. Te agradezco mucho, maestro, acompañaros esta noche. Al contrario. ¿Qué tenemos que anticipar respecto de la anticipada reyerta política? ¿Republicanos contra demócratas? ¿Cómo reaccionan? Ya reaccionaron de hecho los miembros del partido republicano porque tradicionalmente ha sido un partido que no ha sido pro-migración en términos de los temas que se manejan en las elecciones en Estados Unidos. Y han reaccionado porque ya había habido un intento por parte de los demócratas encabezado por el propio presidente Obama para llevar a cabo una reforma migratoria como fue una de sus propuestas, de sus promesas de campaña desde la primera campaña a la presidencia. Y sin embargo fue boicoteado en el Congreso por los republicanos y finalmente no se votó. Y pues esta fue la respuesta del presidente Obama que ya le había anunciado, sin embargo también se esperó a que pasaran las elecciones, estas que recién terminaron de mitad de periodo. Y pues esta fue la respuesta de él, una respuesta ejecutiva parcial que no tendría, digamos, los alcances ni eventualmente los beneficios que puede haber tenido una reforma migratoria. Pero una reforma que va a traer efectos palpables para una gran cantidad de personas. Sí, como una buena cantidad de personas. Pero tal vez usted decía, respiro, olfateo una reacción virulenta por parte de la republicana que leía, no descartan incluso emprender lo que sería el equivalente en México a una controversia constitucional para eventualmente invalidar esas facultades del mandatario. Sí, porque en el sistema norteamericano los jueces tienen mucho más poder que los jueces en los sistemas de tradición de derecho civil como es México. Y allá ni siquiera tienen que ir a la Suprema Corte como sería el caso de nuestro país. Allá lo pueden hacer desde un juez de distrito, un juez federal, porque todos están capacitados para eventualmente calificar la constitucionalidad o cualquier ley o cualquier acto como en este caso. Y sí, podemos esperarlo. Ahora, tiene un riesgo alto el que lo haga. Seguramente alguien lo va a hacer, van a tratar de invalidar estas órdenes ejecutivas a través de una orden judicial. Sin embargo, también tiene un costo, puede llegar a tener un costo alto, porque públicamente tendrán que manifestarse en contra de los beneficios que le va a traer a una enorme cantidad de gentes que a su vez tienen muchos familiares y que por ende, pues sí constituye un segmento importante. ¿Cuándo se le cobran el presupuesto? Bueno, hay muchos momentos en los que se le van a cobrar. Yo creo que el presupuesto ya se la tienen, digamos, reservada, cantada, ¿no? Es una cantada que se la tienen porque es una de las facultades. Pero solamente el presupuesto, en los nombramientos, por ejemplo, de diplomáticos, ya he sabido que hay una fila ahí que el presidente Obama mandó y que lo tienen desde detenido, se lo van a seguir haciendo. Y en general, en todos los nombramientos que necesitan de una aprobación al Congreso, más otras facultades que tienen el Congreso para supervisar servicios públicos. ¿Hay una ley a modo de los republicanos? Sí, lo podrían hacer, sí, eventualmente pueden sacar una ley y entonces ya estaría ahí una controversia. Sin embargo, aunque aprueben una ley, lo que está haciendo el presidente Obama, en estricto sentido no está modificando la ley. Lo que él está haciendo, por lo que pudimos entender, por el solo mensaje que escuchamos, es establecer que el deportar a 11 millones de personas, que es más o menos el cálculo que ellos sacan, que es la cantidad de personas que estaría en estos momentos bajo un estatus deportable, legalmente hablando, sería imposible en Estados Unidos. Entonces, lo que él está haciendo es, bajo esa imposibilidad, decimos, vamos a fijar prioridades. Y entonces, aunque sea una reforma legal, esa imposibilidad probablemente se irá subsistiendo. Vamos a estar en contacto, maestro, te agradezco mucho que nos hayas acompañado estos minutos aquí en el Estado. Al contrario, Martín. Muy bien, bueno, pues hacemos una pausa. Al volver, yo vivo.